¡Brásidas! ¡Deimos! Esta lucha es entre tú y yo. Y es una pelea que tú no vas a ganar. Si Brásidas muere, su sangre manchará tus manos. ¡La suya, la tuya y la de todos tus amigos! ¡Estoy rota! ¡No podemos parar! ¡Baja! ¡No, no pararemos! ¡No quiero matarte, Alexios! ¡Pero te voy a detener! ¡Demé, diablo! ¡Demon! ¡Demon! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Demon! ¡Demon! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? La gente vivía en la miseria. Así que lo mataste. No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo. No nos convenía. Entonces no harás las cosas como Pericles. Me rodeo de amigos. El pueblo confía en mí. Saben que cada decreto y ley se hará por su bien. Les va a encantar lo que tengo planeado. Entra en la celda. Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa. Afortunadamente tengo otros fuegos que apagar primero. Parece que hay revueltas. ¿Ya? Poco tardaron. Tengo un plan. Los muertos no protestan. ¿Cómo te enfrentarás a una banda de rebeldes si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control. La suerte está echada. ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo. Uso su poder. Eso no es democracia. El pueblo eligió su destino, Cassandra. ¿Me eligió a mí? Púdrete, Cleón. Ja, 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 ja. Y no estoy solo. El pueblo ha hablado y no tuve que mover ni un dedo. Así sofoco rebeliones. No saben a qué han accedido. Me ayudaste en Atenas. Voluntariamente. Ojalá fueses más como tu hermano. ¡Qué pena! El culto gana, Cassandra. Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene. Se van a despertar de un buen susto. ¡Por Ares! ¡Voy a destrozarte! ¡Voy a destrozarte! ¡Justo a tiempo! Interesante. La muerte puede ser la mayor de las bendiciones al final.